Hola a todos, esto es Cocina con Kate y el día de hoy les traigo una receta deliciosa y rapidísima. Vamos a hacer espinacas al gratin y si quieren ver cómo queda esta delicia, quédense. Utilizaremos entonces pimienta al gusto, sal al gusto, 5 lonchitas de queso mozzarella, de cualquiera que a ustedes les guste y 150 gramos de espinaca. A esta espinaca le hemos quitado los tallos y tenemos 150 gramos de hojas, pero lo que pueden hacer es comprar un manojo de espinacas y lo hacen completo. Pueden dejarlas así enteras las hojas o como yo el día de hoy, van a hacer un rollito y vamos a picar. Y entonces ya tenemos la espinaca lista, le vamos a poner sal y pimienta y la vamos a llevar al horno con el queso. Voy a utilizar media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta y voy a revolver. He puesto dos lonchitas ligeramente desmenuzadas en una sartén que puede ir al horno, vamos a poner ahora la espinaca. Y por último el resto del queso, o sea tres lonchitas más. Y nos lo llevaremos al horno que está precalentado a 200 grados centígrados hasta que veamos gratinado el queso. Después de gratinar, han pasado como unos 7 minutos, vemos que hay grandes espacios verdes y pues uno quiere ponerles queso a esos espacios y dejarlo así súper quesudo y delicioso. Así que voy a utilizar dos lonchitas más y voy a llenar esos espacios verdes. Me lo voy a llevar nuevamente al horno hasta que este queso se vea súper gratinado por encima y estaremos listos para comer. Y entonces después de solamente 10 minutos ya salió nuestro gratinado de espinacas, se ve delicioso. Si se dan cuenta no tiene muchos líquidos porque solo le echamos queso. Vamos a probar. Esta receta les va a encantar, les recomiendo que la hagan en casa y si les gustó el video nos regalen un like. Se suscriban si aún no lo han hecho porque está deliciosa, para mí el picante está perfecto. Si en casa no les gusta mucho el picante, solo espolvoreen un poquitico de pimienta y listo. Cada semana tenemos videos con recetas deliciosas, así que no se los pierdan. Hasta la próxima.